Y si le interesa que la gente no sepa que eres tú Simplemente tápate la cara como muchos de los artistas Así se me limé la ayer, mira Y aquí está el video, ¿tú sabes quién la reconoció? ¿Quién? Chelo Chá Yo no sé, ¿será que Chelo le conoce el cuerpo? Porque con esa máscara de Anonymous yo no sé cuál la reconoció Porque ya era viral ella Ay bueno, pues yo quiero verlo, a ver Porque yo he visto y quizá no la identifico Ella es viral ya, viral, viral Ahí está, ¿tú crees por qué la identifico? Por el bumper No, mi vida quizá ya anteriormente se habían visto Correcto Ay tú vas a estar con la máscara y yo también A Chelo también le habían dado duro por las redes sociales Que por qué no iba, que por qué no apoyaba Algunos de estos famosos han sido vinculados con el PLD Algunos de estos han tocado en fiestas populares Algunos de estos han servido como imagen Algunos de estos en las campañas han pedido que voten por su candidato Y yo creo que las críticas con relación a que Algunos de estos famosos en algún momento determinado Haya tenido un puesto, un cargo Haya sido contratado, haya recibido su dinero Esa crítica no tan de nada Porque que iban a saber de ellos que iba a suceder Esto más bien no es una crítica en contra de un político Esto no es una crítica en contra de una persona Esto es una crítica en contra de un sistema Entonces no se pierdan en dejar de ser objetivos O quieres darle a alguien Defiendo también a la condesa Tú hiciste un post también, Pitonisa Que ella te respondió Ella dijo que hace un par de años Ella ganaba 72 mil pesos Por una botella, perdón, por un cargo Ella trabajaba en el gobierno Ella trabajaba en mucho Y ella, mi amor, le especificó que eso era antes Que ya no Entonces, como ahora ella no cobra Ella ahora puede criticar Pero en relación a lo que tú estás hablando, mi amor Cuando una figura, cuando un artista Llama, vamos a decir, a la población a votar Es porque está recibiendo un dinerito Pero si pasa lo que pasó ahora, mi amor También tienen que salir a hablar Tú estás vestido de morado, ni te acerques por allá Eso rosado, eso rosado, eso rosado Se linchan allá, mi amor Eso rosado funciona Y de aquí voy para el parque Ahora Aprovecho un segundo Para hacer un llamado a mi gente de San Pedro de Macorís ¿Cómo? El tiempo es ahora Hay que despertar San Pedro de Macorís Vamos a las calles Vamos a... Pasíficamente Salgan a las calles Pero hay que hacerlo ahora No se queden dormidos Y no lo quiero trucho, mi amor En las actividades No lo quiero trucho Pero vienen a trabajar Mi amor Es comerciales Y seguimos Para el parque, mi vida A vender agua